En todo el mundo los diseñadores intentan crear un aparato nuevo que lleve a los humanos a volar más alto, rápido y a mayores distancias de lo que jamás se ha logrado. Unos nuevos diseños militares, aviones capaces de llevarnos a los límites del espacio y alrededor del planeta en minutos. Nuevos sistemas de propulsión que harán que el motor a reacción sea considerado obsoleto para siempre. Una de las bajas consecuencias de dicha carrera permanece abandonada en un campo de aviación. Este caza es mucho más avanzado que cualquier otro avión, pero ya se ha quedado obsoleto. Resultó perdedor en la competición de la ingeniería del siglo. En 1985 las fuerzas aéreas estadounidenses solicitaron un nuevo caza que incorporara los avances en cuanto al sigilo y agilidad. Dos diseños de miles de millones de pesetas, fruto de compañías rivales, se lanzaron al aire en una lucha a muerte. Uno era el YF-23. El otro, el YF-22. El ganador se convertiría en la columna vertebral de las fuerzas aéreas norteamericanas. El perdedor, en un montón de chatarra. Una lucha feroz estaba a punto de iniciarse entre los dos cazas más avanzados que habían sido fabricados. Los pilotos se esforzaron por superar al contrario. Pero en cuanto los neumáticos del YF-23 tocaron tierra, nunca jamás volvió a volar. El elegido para llevar a las fuerzas aéreas estadounidenses al siguiente milenio fue el YF-22. Podrá desarrollar velocidades y llevar a cabo maniobras que van mucho más allá de lo que es capaz de realizar el actual caza punta, el F-15. Aunque su aspecto no es muy diferente de los demás aviones, sin embargo, los motores, su estructura, todo ha sido pensado para que alcance velocidades supersónicas y para que sea el avión más maniobrable construido jamás. La clave del éxito del YF-22 está en los avanzados materiales de los que se compone. Absorben el radar y emiten la misma señal que si de una pequeña ave se tratara. Sus alas de cola se recogen tras los motores para proteger los tubos de escape de los reactores de los misiles. Con el fin de conservar su suave línea aerodinámica, las armas que transporta están ocultas en su interior. El YF-22 incorpora lo último en tecnología de empuje vectorial. Los motores a reacción son impulsados por los gases. Si dichos gases son dirigidos en distintas direcciones, la cola del avión puede ser propulsada de manera mucho más rápida. Con el impulso vectorial un caza es capaz de cambiar de dirección más rápidamente. Se espera que el YF-22 domine el aire en los próximos 20 años. Pero en el horizonte asoma otro rival. También utiliza la propulsión vectorial. Dicho avión puede que sea el caza más completo de todos los tiempos. Incluso más rápido que el YF-22 y mucho más maniobrable en la lucha cuerpo a cuerpo. Es el Sequoia 37. Tiene el aspecto de cualquier otro caza, pero puede realizar maniobras que antaño se creían imposibles. Tradicionalmente los aviones de combate son rápidos pero pesados, lo que hace que les sea muy difícil que realicen giros. El Sequoia 37 puede realizar maniobras increíbles. Para cualquier otro caza dichas maniobras serían imposibles. Se pararían en seco y se estrellarían. El impulso vectorial y unas pequeñas alas falsas en el morro permiten al Sequoia 37 volar como un avión acrobático. 18 toneladas de metal son capaces de cambiar de dirección en un instante. Esa sorprendente agilidad le proporcionaría una gran ventaja en los combates. En su primera aparición en público, su piloto lanzó un reto a los presentes para librar una pelea. Nadie aceptó la oferta. El Sequoia es el dueño del aire. Pero a medida que los aviones se van haciendo más rápidos y más maniobrables, los pilotos se han convertido en el eslabón más débil de la cadena. El Sequoia 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!